Bienvenidos al canal Rubens Top. En este video haremos una evocación rápida de las principales figuras de Argentina que nos han dejado en todo el año 2023 relacionadas con el cine, la televisión y la música. El 25 de enero murió a los 65 años sin que se hayan dado conocer las causas el actor Claudio Dapasano, que participó de la comedia Los Secretos de Papá, de la serie El Tigre Verón y formó parte de la película nominada a los Premios Oscar Argentina 1985. El 2 de febrero murió a los 58 años a causa de aneurismas cerebrales la compositora salteña Nuesmi Cristina Laspeur, más conocida como La Moro. Era la esposa de Mario Teruel de los Nocheros, y es una parte importante del éxito de este grupo folclórico dado que es autora de muchas de sus grandes canciones. El 2 de marzo murió a los 56 años la actriz María Oneto. Lamentablemente se quitaría la vida en su apartamento del barrio de Palermo. En televisión la recordamos en la serie Montecristo, y en cine en películas como La Mujer Sin Cabeza, Rompecabezas y Relatos Salvajes, donde hizo de la madre del joven que atropella a una mujer embarazada y muere. El 25 de marzo murió a los 85 años a causa de una neumonía el actor y humorista Tristán, uno de los últimos viejos capocómicos que quedaban con vida en Argentina. Protagonizó decenas de películas picarescas y divertidas, y legendarios programas de televisión al lado de famosos capocómicos y grandes divas de Argentina. El 21 de abril murió a los 61 años a causa de un paro cardíaco el chef y presentador de televisión Guillermo Calabrese. Su inicio en la televisión sería junto al mítico chef Gato Dumas, y fue el conductor por la TV pública del programa Cocineros Argentinos, y del magazine de Canal 9, El 23 de abril murió a los 80 años a causa de una CV el actor Alberto Mazzini. Apareció en unas 20 películas como actor de reparto al lado de recordadas figuras. En televisión es más recordado por participar de ciclos humorísticos como las gatitas y ratones de Porcel. El 6 de mayo murió a los 91 años Juan Carlos Moreno, el último integrante que quedaba con vida de la formación original del grupo folclórico Los Fronterizos, que lo integraría como guitarrista, cantor y compositor desde su creación en 1953 hasta el año 1987. El 11 de mayo murió a los 103 años por causas naturales el actor Guido Gorgatti. Uno de sus trabajos más relevantes y recordados fue en el ciclo de humor La Tuerca. También se destacó en la telenovela Resistiré, y en el unitario Un cortado, Historias de Café. En cine, aquí lo recordamos en Los chicos crecen y en Mingo y Aníbal contra los fantasmas. El 22 de mayo murió a los 99 años luego de sufrir una descompensación el pianista y compositor Jorge Ardú. A fines de los 40 formó su propia orquesta típica con la que actuó durante varias décadas, y acompañó a grandes cantores como Alberto Castillo, Florian Ruiz y Roberto Rufino. El 25 de mayo murió a los 82 años a causa de una neumonía el cantautor folclórico salteño Daniel Toro. Fue autor de reconocidas canciones entre las que se destacan Mi mariposa triste para ir a buscarte y su obra máxima, Zamba para olvidarte, verdaderos himnos románticos que fueron interpretados por cientos de artistas. El 3 de junio murió a los 78 años sin que se hayan dado a conocer las causas el director de cine Mario Sábato, hijo del escritor Ernesto Sábato. Entre sus más destacadas obras se encuentra la película El poder de las tinieblas, una adaptación de uno de los capítulos de la novela escrita por Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas. El 21 de junio murió a los 89 años a causa de un infarto el director Raúl Serrano, quien en 1981 fundó la Escuela de Teatro de Buenos Aires. Dirigió más de un centenar de espectáculos como Gepetto, Don Juan, Mateo, La revolución es un sueño, entre otros. El 27 de junio murió a los 40 años a causa de un cáncer el cantante de cuarteto Gabriel Iruela. Su carrera musical comenzó en el año 2003 en el grupo de cuarteto Trulalá. Además formó parte de bandas como La Fiesta, Los Brujos y La Máxima. El 8 de julio murió a los 79 años sin que se hayan informado las causas, la actriz Marcela Ruiz. En televisión participó en muchos ciclos clásicos como Antonella, Amándote, Grecia y Perla Negra. En cine, aquí la recordamos en el film, sucedió en el internado, como la profesora del internado de señoritas, Melisa Gutiérrez. El 17 de agosto murió a los 49 años el productor de moda Mariano Caprarola. Su muerte se produjo como consecuencia de una insuficiencia renal causada por una intervención estética del año 2010. Mariano Caprarola fue uno de los referentes del mundo de la moda. Era panelista de la jaula de la moda y fue el asesor de imagen de reconocidas mujeres del país. El 18 de agosto murió a los 88 años a causa de una enfermedad pulmonar el cantautor y actor Chico Nobarro. Sus emblemáticas composiciones como Carta de un león a otro, como Arráncame la vida, Cuenta conmigo y Algo contigo han sido interpretadas por grandes artistas de toda América. El 31 de agosto murió a los 43 años Silvina Luna. Su muerte se produjo a causa de una insuficiencia renal aguda provocada por una mala praxis en una operación estética realizada en el 2010. Se hizo conocida en el reality Gran Hermano. Desde ahí comenzó a aparecer en numerosos programas como actriz, panelista, conductora y participante de otros realities. El 1 de septiembre murió a los 85 años sin que se hayan dado a conocer las causas el actor Rudy Carrier. Aquí lo recordamos en dos de sus más destacados trabajos, en la serie Mis Hijos y Yo y en una de las telenovelas más exitosas del país, Rosa de Lejos. El 2 de septiembre murió a los 58 años a causa de un cáncer de hígado el cantante Pablo Molina, uno de los máximos referentes del reggae en Argentina y en América Latina, que integró junto a Fidel Nadal las bandas Todos Tus Muertos y Lumumba. El 10 de septiembre murió a los 82 años a causa de un ACV Marcelo Simón, de gran trayectoria en radio y televisión difundiendo el folclore y la cultura popular argentina. Condujo programas como Voces de la Patria Grande y El Gran Debut, y fue uno de los principales presentadores de Cosquín. El 13 de septiembre murió a los 93 años por una insuficiencia renal, Pepe Soriano, uno de los actores más talentosos y versátiles de Argentina. Se destacó en las películas La Patagonia Rebelde, Asesinato en el Senado de la Nación y con el papel de la abuela de apetito insaciable en un clásico y una de las mejores comedias, La Nona. Ese mismo 13 de septiembre murió a los 78 años sin que se hayan dado a conocer las causas Eduardo Vítar Smith, miembro fundador en 1966 de uno de los grupos vocales más destacados de Argentina, el Cuarteto Supay. Era el cantante de voz grave y que además tocaba instrumentos de percusión y el charango. El 15 de septiembre murió a los 68 años a causa de un paro cardíaco Ricardo Olgato Peters, humorista de gran capacidad para abordar temas cotidianos. Se presentaba en teatros, espectáculos unipersonales y en festivales folclóricos como lo de Cosquín y Jesús María. Ese mismo 15 de septiembre murió a los 72 años a causa de un ataque al corazón Vanessa Show. Fue una de las primeras artistas transgénero del país. Participó de numerosos espectáculos musicales y de revistas, y realizó muchas presentaciones televisivas en talk shows y en programas como Hola Susana. El 21 de septiembre murió a los 57 años a causa de un accidente de tránsito el cantante y referente de la cumbia santiagueña, Huguito Flores. En los 90 formó su primer grupo, y con los años se convirtió en uno de los artistas más importantes de la huaracha en el país. En el 2017 comenzó su carrera como sorista, y actualmente estaba pasando su mejor momento. El 9 de octubre murió a los 90 años, tras una larga enfermedad, el director de teatro y ópera, Jorge Labelli, que de muy joven se radicó en París, donde alcanzó una verdadera proyección internacional recorriendo los más importantes festivales de teatro del mundo. El 13 de octubre murió a los 86 años el locutor y conductor Anselmo Marini, una de las icónicas voces de la radiofonía argentina. Estuvo a cargo de las presentaciones y pausas publicitarias de la etapa de Spor 80 en Radio Mitre. Además, fue el creador y conductor del mítico ciclo Desde el alma. El 16 de octubre murió a los 67 años a causa de complicaciones provocadas por un ACV, Patricia Lash, recordada en los años 80 por conducir al magazine La Casa de Patricia, y el programa destinado al público infantil El Clan de Patsy, donde alcanzó su mayor popularidad. El 22 de octubre murió de forma repentina a los 82 años el conductor de televisión Johnny Allen, que en los 60 comenzó una carrera como cantante y a fines de los 70 empezaría a incursionar como conductor de televisión con programas dedicados a la música y el humor. El 24 de octubre murió de un infarto a los 61 años el músico Ricardo Giorgio, el principal referente e impulsor del heavy metal argentino. Fue el fundador, líder, cantante y bajista de emblemáticas y fundamentales bandas del género como B8, Hermética y Alma Fuerte. El 25 de octubre murió a los 48 años a causa de un cáncer de riñón Martín Paz, que integró al legendario grupo Los Manceros Antiagueños entre los años 2007 y 2017. Contribuyó al éxito del grupo no solo con su afinada voz, sino también como compositor con inolvidables temas como Zamba de su adiós y eterno amor. El 27 de octubre murió a los 95 años la actriz Julia Sandoval, una gran figura del cine nacional, sobre todo de la década del 50 y 60. Entre sus mejores películas se destacan Los tallos amargos, Historia de una carta, Amor se dice cantando y junto a Juan Carlos Torri en Dr. Cándido Pérez Señoras. El 9 de noviembre murió a los 60 años a causa de un cáncer de páncreas el periodista Edi Zunino, quien la mayor parte de su carrera la dedicó a la gráfica, pero ganó notoriedad también en televisión con sus participaciones en distintos programas, destacándose por su enfoque en la investigación periodística. El 20 de noviembre murió 71 años tras una larga enfermedad Marilu Braher, también conocida como Marilu Smith, que alcanzó popularidad en televisión en el exitoso ciclo musical Alta Tensión. Más adelante comenzaría a conducir y participar de distintos programas de televisión. El 21 de noviembre murió a los 94 años el guitarrista entrerriano Horacio Malvichino, considerado pionero del jazz moderno en Argentina. Fue un guitarrista histórico de Astor Piazzolla, dado que desde 1955 fue miembro de sus distintas formaciones. El 24 de noviembre murió a los 66 años tras una larga enfermedad la actriz y vedette Doris Perry, que trabajó en películas de la década del 80 como una de las esculturales mujeres que acompañaban a cómicos como Olmedo, Porcel y Tristán en varios de sus films. Ese mismo 24 de noviembre murió a los 74 años a causa de un cáncer, el actor Aldo Pastur, que apareció en varias películas, pero principalmente lo vimos en grandes producciones televisivas, como en las telenovelas Amar al salvaje, No es un juego vivir, Dulce Ana y 90-60-90 modelos. El 25 de noviembre murió a los 78 años sin que se hayan dado a conocer las causas la actriz Elizabeth Macar, que tuvo apariciones en cine y televisión durante la década del 70 y principios de los 80, como en las películas Muchacho, La sartén por el mango y El amor infiel. El 26 de noviembre murió a los 64 años sin que se hayan informado las causas el marionetista y productor José Luis Telecher, creador de personajes que fueron un éxito en varios ciclos televisivos, como Pepe Pompín y Caroso y Narizota, quienes acompañaron la infancia de miles de chicos. El 29 de noviembre murió a los 95 años la actriz Perla Santalla, quien tuvo una gran trayectoria en teatro desde su debut a fines de los 40 y una extensa carrera en populares ciclos de televisión como El Rafa, El Sodero de Mi Vida, Costumbres Argentinas y Don Juan y su Bella Dama. Ese mismo 29 de noviembre murió a los 67 años a causa de una CV, el representante artístico Ricardo Piñeiro, un histórico representante de modelos que durante 30 años estuvo al frente de su propia agencia. En los 90, con la gran explosión de la moda, se convirtió en el representante de algunas de las mujeres más espectaculares del país. El 7 de diciembre murió a los 96 años a causa de una neumonía el cantautor y poeta Ramón Ayala, el máximo exponente musical y artístico de la provincia de Misiones. Creó un nuevo género musical, el Wallambao, y compuso populares canciones como El Jangadero, El Menzú y El Cosechero. El 15 de diciembre murió a los 94 años el violinista Eduardo Balzac, que integró la Orquesta de Atilos Tampone, y durante 40 años el célebre Sexteto Mayor, una de las más importantes agrupaciones de tango de la historia con la que recorrió el mundo.